De hasta que la muerte nos separe, de esas cosas que solo saben las parejas felices. O sea, tú me quieres decir que las parejas que no saben... Las parejas felices después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Como que lo van aprendiendo poco a poco, ¿no? Exacto. Entonces, yo no puedo aportar aquí nada. Aquí hay un hashtag de todos. No, 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 no. No, 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 no. No te des declarando eso. Exacto, no me parece. No te des declarando eso. Aquí todos vamos a... O sea, hace un rato, Alon, hace un rato, pero no necesariamente forever. Ok, ¿qué tácticas tienen o qué características pueden tener las parejas felices? Y ¿cómo podemos nosotros los solteros adaptar esas tácticas una vez tengamos pareja? Las parejas felices tienen muchas características, pero las parejas que tienen mucho tiempo juntos se dan cuenta de ciertas características que son importantes para ellas. Como, por ejemplo, es más, yo cuando me dijeron el tema que iba a hablar, Yo hice la encuesta en mi familia En la gente que sabe más que yo Y tengo que decir El primer consejo El más importante de todos Que me lo dijo mi abuelo Que siempre estaba O sea, mis abuelos tenían como 60 años de casados Y todavía se coqueteaban Esos son todos los que uno es judío No, estos son los otros Que eran como más coquetos Estaban enamorados Enamorados hasta el último día Y mi abuelo nos decía siempre Hay que ahorrar peleas Ok, hay que ahorrar peleas Y me decían también las otras personas Que les pregunté Lo mismo, tienes que saber elegir tus batallas Al principio de la relación Todo es más intenso Entonces un simple detallito Uno lo ve como una cosa Que puede ser como el fin del mundo Y me llegaste a buscar tarde O es que me dijiste algo horrible O es que no cumpliste con lo que me dijiste que ibas a hacer Y es una guerra Quizás más adelante uno aprende ¿Sabes qué? Vamos a dar esta a pasar Vamos a ¿Sabes? Como que elegir quizás Discutir este otro tema Que es más importante ¿Qué batallas deben escoger? Saber escoger, claro ¿Pero como cuáles? Las que tienen Es como preguntarse a lo mismo ¿Esto va a importar de aquí a un año? ¿Esto va a importar de aquí a un mes? O sea, si esto va a importar Y si esto puede crecer Y si esto puede realmente afectar la relación en un futuro ¿Sabes qué? Vamos a hablarlo Pero si es como que Ay, es que te comiste el último pan Yo quería pan Honestamente, ya Déjalo pasar ¡Suscríbete al canal!